Hola amiguitos, yo soy Oscar Guardado y están en su sección Prensita Pregunta y hoy tenemos un tema sumamente interesante y creo yo importantísima para la cultura salvadoreña y para eso, para hablar de ello, nos acompaña el historiador Carlos Cortés a quien le damos la bienvenida. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, bienvenido. Un placer, todo un honor. Pues Carlos es historiador y estudió en la Universidad Nacional de El Salvador y hoy nos va a compartir un tema que ya les dije es interesantísimo, es la herencia africana en El Salvador. Vamos a ver, los africanos según entendemos llegaron en la época colonial a nuestro país. Es correcto. La primera incursión de población africana en lo que hoy conocemos como territorio salvadoreño es precisamente con la conquista y luego posteriormente, claro, con la colonización del territorio que hoy llamamos El Salvador. La razón es porque en su momento los peninsulares esclavizaron a los indígenas durante la conquista. Sin embargo, la corona española prohibió la esclavitud indígena en el siglo XVI precisamente porque se les concedió el título de ser súbditos de la corona e incluso se les concedió la categoría de ser menores de edad. Eso significa que tenían que tener una protección especial. Para entonces hacer los trabajos más pesados, se comenzó a traer esclavos africanos. Muy bien. Y cuéntenme una cosa. Se dice que todos los afrodescendientes son... tienen descendencia de los esclavos africanos. ¿Eso es cierto, Carlos? No, porque no todos los negros africanos, los venidos desde aquel continente, fueron esclavos. La inmensa mayoría fueron traídos en calidad de esclavos, pero no todos llegaron a ser esclavos. Existieron negros libertos, por ejemplo, así como también el mestizaje permitió que la herencia de personas africanas fueran no necesariamente esclavos, sino que por el contrario fueran trabajadores, incluso algunos pudieron llegar a ser pequeños propietarios, medianos propietarios. Entonces, a pesar del paso del tiempo, de este montón de años que han pasado, Carlos, ¿en El Salvador sí existen afrodescendientes? Por supuesto que sí. La diferencia de otros países latinoamericanos es que las personas africanas, así como las personas indígenas, no crearon exactamente comunidades cerradas, endogámicas, es decir, que solamente se casaban entre ellos en territorios concretos. Nuestro país en la época colonial siempre fue un territorio como ahora, donde las personas iban, venían, hay personas en San Salvador que vienen del interior, hay personas que de San Salvador se pueden haber mudado a San Miguel. esa dinámica social, comercial, tan dinámica, tan de alto movimiento, ya existía en la época colonial. Eso permitió que indígenas, africanos, mestizos, zambos, pardos, mulatos, todos hicieran una mezcla entre sí y por tanto la herencia africana no es tan evidente en nuestra población como en otros países, pero nosotros incluso podríamos ser descendientes de africanos y aunque nuestra piel, nuestra mielina tal vez sea un poco más clara, pero muy posiblemente tenemos descendencia africana. ¿Cuáles son los elementos, objetos, alimentos y manifestaciones culturales de origen africano que hoy en día todavía se usan o existen en El Salvador? Son varias y realmente no las notamos porque ya están inmersas en nuestro día a día. Por ejemplo, los plátanos fritos, esa es una comida eminentemente africana, de hecho prácticamente todas las frituras de herencia africana, si bien es cierto la yuca es un alimento prehispánico, pero en la época prehispánica no se consumía frita, es en realidad los afrodescendientes que nacían la yuca frita, o sea que la yuca frita, ahí se puede ver la amalgama de nuestra cultura mestiza, no solo a nivel biológico, sino a nivel cultural. ¿Por qué? La yuca es de origen prehispánico, el aceite es prácticamente de Europa, los árabes eran los que utilizaban mucho el aceite para cocinar, y la fritura es alimento eminentemente africano. Ahí estamos viendo tres culturas en un solo platillo. La marimba, la marimba pese a que muchas veces se confunde con un instrumento indígena, es en realidad un instrumento africano. Las palabras que utilizamos como mondongo, moronga, guineo, tienen origen africano. Y por supuesto la cumbia, la cumbia es de origen eminentemente africano, y eso es algo que lo desconocemos e incluso muchas veces hasta lo negamos. Pero en realidad la cumbia son ritmos africanos que se han ido mezclando con otros instrumentos, claro, algunos mucho más modernos, y arroja ese resultado, la cumbia. Yo le voy a decir una cosa, yo siempre escuché, por ejemplo, y nunca lo leí y nunca tuve a un experto para poder preguntarle, por ejemplo, que hablando de los africanos en nuestro país, dicen hay un momento que el Estado salvadoreño le cierra las puertas a los ciudadanos africanos. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Está registrado? Está registrado fue para el periodo del martinato, pero no exactamente para africanos. En ese momento, El Salvador, a principios de la primera década del siglo XX y los años XX en sí, El Salvador había tenido cada vez más una migración tanto árabe, que es lo que le llamaban turcos, así como una migración china. Y en su momento se quería cerrar, por discriminación, por xenofobia, claro, se quería cerrar la válvula de las personas que estaban viniendo de origen turco, como se le decía en esa época, que en realidad son árabes, y también a las personas de China. De hecho, aquí hubo mucha herencia china en su momento, a principios del siglo XX, y eso Martínez lo quiso cortar, pero no se mencionan en sí a las personas negras o africanas. En realidad, ese es un mito que surgirá después, en donde parte de nuestra negación como sociedad de que nosotros tenemos herencia negra, se difundiría, pero en realidad nunca ha estado cerrada, digamos, la migración africana o la migración negra a nuestro país, porque de hecho nosotros arrastramos esta herencia desde mucho tiempo atrás, desde la época colonial, ya nosotros tenemos fuertemente arraigada la herencia africana. ¿Por qué negar esa herencia? ¿Qué nos hace, digamos, a nosotros, mestizos, centroamericanos, salvadoreños, qué nos hace a nosotros querer en algún momento de nuestra historia negar esa herencia? Perfecto, esa es una pregunta fantástica y se la agradezco. En realidad, en el siglo XIX, cuando nosotros comenzamos a crear los estados-nación, porque El Salvador, Guatemala, Honduras no existían, existían provincias españolas, provincias del imperio español, los estados tuvieron que crearse desde cero, hubo que inventarse la nacionalidad, y por ese tamiz pasaba también la etnia. Y allí es donde se inventa, por decirlo así, esta figura del mestizaje, que al final es un discurso de blanqueamiento, en el sentido de que, ¿qué somos nosotros? Somos la mezcla de español y de indígenas, y de ahí salimos nosotros, que somos trigueñitos, por decirlo así. Y, de alguna forma, eso intentaba borrar no solamente la parte africana, sino también la misma etnia indígena, porque en ese momento se romantizó el indígena prehispánico, el que construyó las grandes pirámides, el que le hizo frente a la invasión española, pero prácticamente se quería negar, se quería borrar, bajo esta palabreja del mestizo, al indígena que en ese momento existía. Y que los estados-nación, apegados más a una idea francesada, a una idea britannizada, de querer parecernos a una idea blanca, era como que el indígena tiene que dejar de ser indígena, y tiene que ser mestizo. Y, por supuesto, no hablemos de negros, porque el negro es poco más que un animal, para decirlo de una forma bien espantosa, claro, pero estoy hablando según los términos de la época, y, por tanto, esa herencia tenía que negarse a toda costa. Nosotros solo somos la mezcla del español y del indígena, pero no del indígena que en ese momento teníamos, sino de aquel indígena que construyó las pirámides en la época prehispánica. Y después ya no hubo indígenas, después ya solo hubo mestizos. Eso era la forma en cómo nosotros queríamos sustentar la nacionalidad salvadoreña. Quizás para despedirnos, Carlos, ¿qué piensa usted que le abona toda esta riqueza cultural, gastronómica, religiosa, a El Salvador, que es el gran aporte, y por qué es importante seguirlo descubriendo, seguirlo investigando, ponerlo adelante y no atrás, como ha sido, digamos, históricamente hecho? Creo yo que porque en realidad es lo que nos hace El Salvador. O sea, si nosotros quitásemos, si nos diéramos a la tarea de quitar toda la herencia africana de lo que hoy conocemos como El Salvador, prácticamente nos quedaríamos sin El Salvador que nosotros conocemos. Y yo creo que esa es la importancia que le debemos de dar a conocer esto, porque así tenemos oportunidad de decir, El Salvador no solamente está compuesto de este discurso de mestizaje que nos intentaron inocular en el siglo XIX los gobiernos nacionalistas. El Salvador es una juxtaposición de distintas culturas, incluso es una entremezcla de distintas culturas, y no debemos negarlo, porque el negarlos nos hace precisamente ignorar de dónde proviene quizá nuestra cena, la cena que tenemos en nuestras mesas cada noche. Eso nos hace desconocer la música que escuchamos, o el origen de la música que escuchamos, el origen de mucho de nuestro léxico con el cual nos expresamos, y que todo eso de alguna forma nos va dando la unicidad de la cual alardeamos los salvadoreños. El Salvador es esto, ¿qué es El Salvador? Bueno, en realidad, para descubrir que es El Salvador es prácticamente como coger un libro y decir, tenemos que abrirlo y tenemos que leerlo. Carlos, no nos queda más que agradecerle, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es una clase espectacular para que conozcamos mejor, y además para que nos conozcamos mejor, ¿verdad? Para conocernos por dentro. Así que muchísimas gracias. No sé si quiere despedirse con algún mensaje para nuestros lectores de prensita, para los papás y las mamás que también nos miran. Claro que sí, bueno, yo les invito a leer más sobre la historia de El Salvador, a leer más sobre nuestra cultura, nuestra gastronomía, que conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura, es conocernos a nosotros mismos. Así es que los invito a seguir viendo, leyendo, prensita, que los felicito también a ustedes por tocar estos temas importantísimos para nuestra nación. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos, gracias. Y, amiguitos, ya saben ustedes, entonces hay que celebrar el colocho, hay que celebrar la cumbia, hay que celebrar que nos comemos los guineos y no los bananos, hay que celebrar la yuca, porque también tiene que ver, la yuca frita con los árabes, con los africanos, con todo lo que realmente somos como salvadoreñas y salvadoreños. Así que muchísimas gracias, recuerden, por favor, este video pueden verlo en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica y también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos vemos otro día en Prensita Pregunta.